Música Mediante un diálogo con la madre de mis hijos y yo Dice que tú le golpeaste No joven, yo la agredí sin querer En un empujón que le di, llegó con la puerta Y por qué entonces dice que ella, que tú la agrediste Yo realmente le metí presión psicológica Porque yo no quería que se llevara a la niña Yo tengo dos hijos con ella ¿Ustedes están separados? Actualmente estábamos en tanto de reconciliarnos Pero ella dice que tú quieres regresar con ella Y que ella no está dispuesta, que por eso la agrediste Ella estaba dispuesta en el momento Pero no sé si cambió de opinión por sus razones Y entonces, ¿qué decir sobre esta detención? Bueno, yo le dije a ella en mi día Que yo tomé la iniciativa de que retomáramos La relación que llevamos con los niños Y porque realmente yo la quiero y quiero estar con ella Pero si ella lo ve de su manera, bueno, yo no tengo nada que decir Ella dice entonces que no quiere regresar contigo Bueno, pues ahí ya sabrá ¿Cuál es tu nombre? Alfonso Paredes Bueno, pues ahí ya sabrá 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 Bueno, pues ahí sabrá Bueno, pues ahí sabrá Bueno, pues ahí sabrá